Cómo mantener y proteger los muebles del jardín. El sol y la lluvia deterioran los muebles de madera expuestos a las inclemencias del tiempo. Os vamos a mostrar cómo hacerlo. Utilizaremos únicamente aceite de teca. Mezcla de aceites naturales para la nutrición y protección de madera sin barnizar. Primer acabado. Nos pondremos los guantes de látex para no mancharnos las manos. Comenzamos lijando los muebles con el papel de lija para eliminar los restos de barnices y madera en mal estado. Un buen consejo es cortar un tercio del papel y doblarlo en tres. Así podemos lijar más fácilmente y aprovecharlo mejor. Utilizamos la lija de taco para los cantos y esquinas. Una vez tenemos los muebles lijados, es importante limpiarlos del polvo con un pincel seco o con un trapo. Antes de abrir el bote de aceite de teca, lo agitaremos para que se mezcle bien su contenido. Pondremos una parte del producto en un recipiente para mojar el pincel. Daremos una mano de aceite de teca a la hamaca con el pincel cabo lata. Extenderemos bien el aceite para que quede uniforme. Gracias. 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 Gracias.